¿Cómo se llama la participación y el uso de la participación? ¿Cómo se llama la participación y el uso de la participación y el uso de la participación? ¿Cómo se llama la participación y el uso de la participación y el uso de la participación y el uso de la participación? ¿Cómo se llama la participación y el uso de la participación? Es decir, un mando a distancia te sirve para encender la televisión, cumple una función, pero no nos causa cierta emoción. La herramienta en este caso no es simplemente una cosa que a nosotros nos aporte. Entonces lo que precisamente tenemos que generar es ese contenido, esa nueva forma de comunicarnos entre nosotros entendiendo precisamente que tenemos dos identidades, una que es la identidad digital y otra que es la identidad presencial. Gracias. 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 Gracias.